Me llamaban de la alarma, 3 de la mañana, y nos encontramos con vidrios rotos, me trajeron mercadería, yo no puedo creer que por una reja tan pequeña me sacaron con un palo, mucha mercadería, más el daño en el vidrio, que también es un tema. Teniendo alarma, todo, se tomaron todo el trabajo del mundo de sacar con un palito lo que pudieron, hasta desvestirme los maniquí, y nada, nunca nada, nunca vieron nada, nunca pasó nada. Me da indignación de que se haya tomado todo el tiempo del mundo, eso es lo que más me... En plena avenida, además. En plena avenida, bueno, comentando lo mío, se conocieron muchos casos más. Anoche también pasó acá la vuelta en un almacén, le llevaron balanza, tengo entendido, en la otra cuadra igual, rompieron vidrios, trajeron mercadería, y así es algo... Hace 15 días, era más o menos, también con armas a las 5 y media de la tarde, quisieron entrar acá, pero como vieron mucha gente, se metieron al local de al lado, salimos a socorrerlos de alguna forma, y salieron disparando. ¿El patrullaje policial se observa? ¿Llega rápido la policía cuando se denuncia? No, 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 no. En el transcurso del día vos tenés 3 o 4 patrulleros que te pasaron en todo el día. Realmente, lo que es acá la zona está totalmente desolada, lo que nosotros, la mayoría de los comerciantes que estamos reclamando hoy es la iluminación. Tenemos muy poca luz, si bien estuvieron la semana pasada podando los árboles y demás, vienen pasando muchísimo, o sea, ahora está pasando con más continuidad. Tenemos solamente un pasillito como para poder atender a la gente, porque no se puede mantener gente adentro del local, porque te vienen entre dos, te vienen entre tres, te dice uno, ah, mirá, mostrame eso de ahí, mostrame eso de acá, mientras que el otro, te está ahí manoteando la cosa, a ver, ah, mirá, mirá, me pruebo esto, me pruebo lo otro, y se guardan una cosa. Nosotros lo comunicamos, lo comunicamos, por ejemplo, por el grupo de los comerciantes que tenemos nosotros, y yo lo que he hecho, claramente, es con el tema de la seguridad y todo eso, con las cámaras y así, lo hemos mostrado, de que así es como actúan también.